Cada mañana hay despertar y por la noche descansar, seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia, me dice que me ama, cuando escucho llover, me dice que en esa cruz, donde la historia cambió, donde mi vida, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrellas, en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado, y el pecado quiero perder, las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir, me corre a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido está, sumérgeme, en el río de tu espíritu, te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo sabes del descubierto que da mi corazón, allí, hubiera yo también, clavado en esa cruz, tus manos mías, si no fuera por tu amor, yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano, y a tu lado, yo estaré en la tormenta, y nunca te dejaré, voy a cantar, voy a cantar, dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti, tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón, Gracias por ver el video.